El joven Tamlane era hijo del Earl Murray, y la doncella Janet era hija de Dunbar, Earl de March. Y cuando eran jóvenes, se amaron el uno al otro, y se comprometieron. Pero cuando se acercaba el tiempo de su casamiento, Tamlane desapareció, y nadie supo lo que había sido de él. Muchos, muchos días después de que hubiera desaparecido, Janet deambulaba en el bosque de Carterhawk, a pesar de que le habían advertido de no ir ahí, y al pasear, cortaba las flores de los arbustos. Se acercó a una retana, y no había arrancado más de tres florecillas cuando a su lado se alzó el joven Tamlane. —¿De dónde has salido, Tamlane, oh, Tamlane? —dijo Janet. —¿Y por qué has estado un tanto tiempo lejos? —Vengo de la tierra de las hadas —dijo Tamlane—. La reina de las hadas me ha convertido en su caballero. —¿Pero cómo llegaste ahí, Tamlane? —dijo Janet. Estaba cazando un día, y mientras cabalgaba alrededor de aquella colina, una profunda somnolencia me invadió. Y cuando desperté, ¡asombro! Estaba en la tierra de las hadas. —Bella y alegre es esta tierra. Y gustoso por ti me detendría. Y por otra cosa. Cada siete años, las hadas pagan su tributo al infierno. Y por mucho precio que la reina me tenga, temo que yo seré el tributo. —¿No puedes ser salvado? Dime si algo puedo hacer para ayudarte, Tamlane —dijo Janet. —Sólo una cosa hay para mi seguridad. Mañana en la noche es víspera de todos los santos, y la corte de las hadas cabalgará a través de Inglaterra y Escocia. Y si me haces salvar de la tierra de las hadas, debes estar junto a la encrucijada, entre las doce y una de la noche. Y con agua bendita en tu mano, debes crear un círculo mágico a tu alrededor. —¿Pero cómo podré reconocerte, Tamlane? —dijo Janet, entre tantos caballeros que no he visto antes. —A la primera corte de las hadas que llegue, déjala pasar. A la siguiente corte haces de mi reverencia, pero no hagas ni digas nada. Pero la tercera corte que llegue es la principal, y a la cabeza cabalga la reina de las hadas. Y a su lado yo cabalgaré, en un corcel blanco como la leche, con una estrella en mi corona. Ellos me otorgan este honor por ser un caballero bautizado. —Observa mis manos, Janet. La derecha estará enguantada, y la izquierda estará desnuda. Y por esta señal me reconocerás. —¿Pero cómo salvarte, Tamlane? —dijo Janet. Debes saltar sobre mí de repente, y cara del suelo. —Entonces agárrame rápido, y ante cualquier transformación que me acontezca, pues ejercerán toda su magia sobre mí. Aférrate a mí hasta que me conviertan en hierro al rojo vivo. Entonces lánzame a este estanque, y volveré a ser un hombre como recién llegado al mundo. Coloca entonces tu manto verde sobre mí, y seré tuyo, y seré del mundo otra vez. Así, la joven Janet prometió hacerlo todo por Tamlane, y a la noche siguiente, a medianoche, esperó junto a la encrucijada, e invocó un círculo mágico a su alrededor con agua bendita. Pronto llegó cabalgando a la corte élfica. Primero, sobre la colina, pasó una tropa de corceles negros, y entonces una tropa marrón. Pero en la tercera corte, todos montados en corceles blancos como la leche, Janet vio a la reina de las hadas, y a su lado, un caballero con una estrella en su corona, con una mano derecha englobada y su mano izquierda desnuda. Entonces, cuando supo que este era su Tamlane, y saltando adelante, agarró la brida del blanco corcel, y jaló a su jinete. Y tan pronto como él tocó el suelo, ella soltó la brida, y lo sostuvo en sus brazos. —¡Él ha sido elegido! ¡Él ha sido elegido de entre nosotros! chilló el escalofriante grupo. Y todos la rodearon, y usaron sus hechizos en el joven Tamlane. Primero, en brazos de Janet, lo volvieron frío como el hielo. Y después, lo convirtieron en una gran llama de rugiente fuego. Y después, el fuego desapareció, y una víbora se deslizaba entre sus brazos. Pero Janet se mantuvo firme. Entonces lo convirtieron en una serpiente que se alzó como para morderla, y aún así, ella se aferró. De repente, una paloma revoloteaba en sus brazos, y casi se fue volando. Entonces lo convirtieron en un cisne, pero todo fue en vano, hasta que lo convirtieron en una aguja al rojo vivo, y ella lo echó a un pozo de agua. Y entonces, se convirtió en un hombre, como recién llegado al mundo. Rápido, ella colocó su manto verde sobre él, y el joven Tamlane se volvió de Janet para siempre. Entonces, cantó la reina de la tierra de las hadas, mientras la corte se alejaba y continuaba su marcha. Aquella que a Tamlane se ha llevado, un distinguido novio ha encontrado. A mi noble caballero me ha arrebatado, hoy sus aposentos ha abandonado. Pero de haber sabido, o Tamlane, que una mujer de mí te alejaría, tus ojos grises te habría sacado, y con madera los reemplazaría. De haberlo sabido, o Tamlane, antes de dejar nuestra morada, tu corazón habría arrancado, y por una piedra lo cambiaba. De haber sabido anoche, lo que hoy ya sé, siete veces mi deuda pagaba, antes de que lejos te llevaran. Y entonces la corte élfica se alejó, y Janet y Tamlane partieron de regreso a casa, y poco después de casarlo, después de que él fuera tocado por el agua bendita, y hecho cristiano otra vez. ¡Gracias!